¡Vamos! Y te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones, yo te las realizo ¿Cuál es la condición en que te quedes conmigo? Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Ven, deme tu existencia Para yo seguir vivo ¡Vamos!